bueno buenas tardes aquí el club de pesca la calera con belén y luca y acá están los dos las dos máquinas de la pesca jajaja y va con dedicatoria este vídeo diego no a los metralletas hay que pesca se perdieron hoy en especial para alguien no mira tato te dedican este vídeo los muchachos mira la pesquita que se mandaron hoy en el san roque excelente pesca sigue dura pero bueno con paciencia como siempre digo miren qué hermosos pescados sanito chicos una vez más gracias por el aguante de siempre los esperamos acá en el club de pesca la calera como siempre con belén y lucas con toda la produría full baja de lancha alquileres así que bueno gracias gente